hola qué tal bienvenidos un día más aquí estamos etapa 15 de este tour de francia y boards momentú 227 con 9 kilómetros se tapó un tapón por el puerto final es una etapa larga no hay mucha historia pero luego tiene ahí la mítica subida montventú no sé si son a ver no lo de las curvas es salped bueno ya me flipo y digo paridas jode mi que es nieve tío y siempre recuperando muy buena macho es que llevas todo el tour recuperando muy buena tío alguna vez tendrías que subir un poco no a mechurro camina pues el jodido está aguantando mejor que estos al final pasa esto están un poquito mejor de forma bueno mikel el pobrecillo es el único que cumple que se quede con este hombre tú peter ya puedes tocarte un poco lo decido ya cumplió baja de sobra venga vamos a por ellos venga ya vamos empieza esta etapa vamos chavales todos contra el sky y antes de nada no sé si os acordáis que he dicho antes que me faltaba uno que lo que me faltaba es andy el leg de verdad os juro que no tengo nada en contra de andy el leg que pasa que se me olvidó no sé por qué ya decía yo que ahí faltaba uno yo juraría que había otro ahí metido entre los primeros no sé algo la debió pasar no lo he visto la verdad a ver si luego lo miro y veo en qué etapa ha sido exactamente pero algo lo debió pasar en alguna etapa y ha perdido tiempo pero ahí salía entre los favoritos para la etapa de hoy así que está aquí andy el leg no ves el 17 a 7 minutos os ha quedado cortado en algún sitio o algo ves como siempre le pasa algo andy el leg luego no me creéis yo juro que no he tocado nada pero veis siempre le pasa algo al pobre hombre sabes siempre es un quiero y no puedo a siete minutillos está ya y mira que pintaba bien en este tour algo lo ha tenido que pasar algo lo ha tenido que pasar en alguna etapa que te calles carlos te respetaré porque llevan muchos años en esto lo que digo que algo lo ha tenido que pasar en alguna etapa se ha quedado cortado se ha caído algo y mira ya ha perdido prácticamente todas sus opciones de ganar en tour esto es un duelo contador contra los sky no hay más from wiggins contador a lo mejor k de le mans o algo vamos a ver la clasificación antes de nada rápidamente k de le mans está ahí cerquita tivo pinot duro dudo mucho que consiga nada los demás ya difícilmente consiguen algo la verdad así que ya sabéis esto es lo que hay venga vamos para delante chicos venga ya vamos chavales 18 a meta ya estamos casi a pie de momento para empezar la subida a mechurruca haciendo un trabajo brutal como siempre pero brutal entregando el bidoncito justo justo antes del puerto como necesitábamos este tiene aquí al sky tirando a lo bestia pero a lo bestia mira rujano grande rujano siempre me gusta mucho también la verdad y gasparoto que me ha parecido verle por aquí escondido mira mayor de suiza no a caro cancelar a mírale a no son ensen a esto será dinamarca no claro claro a ver a ver que estoy aquí perdiendo mira wiggins tirando eh madre mía madre mía cómo va a estar esto madre mía cómo va a estar esto vaya a potenciar el sky está difícil y es que contra esta gente está difícil en el juego y en la vida real semejante equipazo semejante gente uf mucha tela mucha tela marquitos tú descansa ya tía bastante has hecho y tú acá igual verdad quítate de aquí no me molestes a ver ya está rosa también ya temas pinchadete a ver a ver atentos atentos aquí molema purito andy nada si es que tú ha visto que el ritmo lleva esta gente vamos román vete para arriba tío no te me quedes ahí que bien bien alberto tú a la rueda de este hombre si se mueve detrás lo mismo le damos una sorpresita pero mientras que quema todo el equipo que tiene mira andy ahí lo intentaba bien miquel eh bastante bien miquel eh vamos román un poquito para arriba tío sí pero es que andy ahora mismo no es preocupación tú siga aquí que no suba en au vamos a ver román vas a 78 tío a la altura que está ya el tour 78 es bastante a ver a ver alberto alberto para arriba arriba para arriba alberto no me gusta nada eso no me gusta nada de eso alberto en serio vamos a tener que subir a 80 tío vamos vamos para arriba a un miquel un esfuerzo tío ahora estás alberto bien 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 y perdón menudo ritmo está poniendo esta gente del sky menudo ritmo venga no te me quedes bloqueado por favor te lo pido que adelantaban de blog de una vez tío de verdad que desesperación con los bloqueos vamos román vamos que te veo bien ahí en alberto bien 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 es que esto muchísimo 80 tío ya está ahí no espérate espérate no no todavía no te puedes ir para arriba y tú también me ponte 78 que de 80 muchísimo tío y tú igual estás ahí todo fundido ya te veo bien alberto no sé si salir no sé si salir para arriba este hombre todavía tiene aquí a dos venga vamos alberto vamos tío hay que echarle huevos hay que recortar tiempo aquí ahora estamos bien de forma venga vamos para arriba alberto vamos vamos que eres gigante venga venga que salga de la puerta y otra vez vamos román vamos vamos chaval aguanta y con ellos vamos alberto vamos grande alberto venga que está solo ya el tirando vamos para arriba chaval vamos que eres una leyenda de esto venga román tienes que engancharte como puedas tío ya lo sé pero tienes que aguantar ahí da igual lo que te canses mira pues wiggins me parece que está aflojeando ya es purito es el único que aguanta con flum vamos alberto vamos seis kilómetros a meta vamos que andy no puede vamos candy no puede vamos roman venga sigue para arriba descansa aquí un poquito con esta gente a ver si te pueden hacer la subidita y tú igual porque estén muy fundidos vamos cinco kilómetros cinco kilómetros venga chico andy se engancha la rueda de frum pero nada nada hay que seguir forzando hay que arriesgar todo aquí con este hombre venga vamos que hay unos metrillo de ventaja purito no aguanta madre mía cómo está esto cómo está estos señores vamos alberto demuestra que eres el gran campeón que eres coño aquí no nos vamos a a rendir si te piensas que esto va a ser un paseo lo llevas claro chaval lo llevas claro vamos román bien ahí aguantando en este segundo grupito bien aguantando y con win y demás vamos que hay unos metrillos venga que podemos recuperar tiempo vamos que eres gigante usa y el gel para subir mejor vamos albertito vamos albertito te está cogiendo en el folladísimo este cabrón como está subiendo webis que mariconazo macho en la dos kilómetros el último esfuerzo venga el último esfuerzo alberto en ese último esfuerzo chaval que tú puedes venga a ver si puedes ahí tirar un poquito para ante román vamos vamos venga que hay unos metros vamos la última rampita tío la última rampita le podemos meter un minutito a lo mejor eh a ver si flojea un poquito mira andy se está descolgando venga venga ese último esfuerzo venga que no te queda nada vamos que por lo menos esta victoria de tapa te la vas a llevar vamos el print ahí claro que sí grande alberto ni levante los brazos que hay que arrañar todo lo que se pueda vamos que les hemos metido tiempo ahí vamos que les hemos metido tiempo venga si minutito que se lo arañamos sí señor sí señor joder qué grande eres coño gigante alberto vamos romana y claro que sí que te descuelgas de ellos claro que sí tío claro que sí joder creo sí que es la verdad que me hace sentir muy orgulloso la verdad muchas veces si no fuera por lo que digo siempre que se toca las pelotas a dos manos en cuanto se te descuidas el típico que hay que estar encima si anda de este como aparcar el camino aquí que te parece esto de france televisión no se enteran de nada macho vale que hagáis lo que os salga las pelotas pero no dejéis ahí el camión que mirar se están chocando todos los pobrecillos peter tú cómo vas tío te veo aquí sobradísimo te estás tocando las pelotas pero bien venga haz un poquito de fuerza venga hazte tú ahí estos dos últimos kilómetros a tu ritmo estos grandes chavales grandes ahí ya lo prometí que iba a haber lucha y ha habido lucha ha habido lucha grande eres alberto tío que grande eres joder fíjate fíjate cómo acaba la etapa es que estas etapas son las que hacen afición macho estas etapas son las que hacen mira betancur el pobre hombre está destrozado estas son las etapas que hacen afición todos desperdigados madre mía qué maravilla que si bien de alberto contador que subida al momentú que grande eres alberto tío ni chuletones ni ostias en vinagre que grande eres tío aquí sin chuletones eso seguro gigante gigante vaya vaya subida al momento ya lo he dicho aquí va a haber batalla si se piensa este hombre que nos va a ganar sin luchar lo lleva claro 58 segundos era minuto y algo de que lo está mirando tío ya me está estafando macho con el tiempo de los cojones 58 segundos ha sido a minuto y algo darle para atrás al vídeo y lo vais a ver porque me está fijando clarísimamente era minuto y algo a 57 segundos en la general que no que no chaval que esto lo vas a pelear y espero que te pase factura al giro espero que te pase factura al giro porque vamos a estar ahí para arte guerra por un tubo mira wiggins a cuatro minutos que grande eres tío sí señor sí señor qué contento estoy se me nota verdad que grande eres estaba siendo un tour difícil no estábamos consiguiendo demasiado buenos resultados tres victorias con peter sagan que que eso pero en la general nos estaba costando llevaba ventaja y ahora sí que hemos dado un golpe en la mesa hombre da moral al equipo da muchísima moral para seguir hacia adelante si más román bastante bien que yo creo que román habrá ganas posiciones también en la clasificación hombre román ves román por ejemplo a no esté en mikel vale vale tiene razón si iba a decir joder si román ha llegado solos a esa lleva tenía que haber picado tiempo décimo pero si va noveno antes ha perdido una posición y todo yo es que alucino claro con andy slecht de los cojones y no recuperas a nadie tío buena suerte no bueno mikel nieve sigue ahí top 15 que está bastante bien andy slecht mira del pobre tío ha pinchado en esa etapa no sé qué le habrá pasado y mira ahora está a siete minutos cuando está ahí con los mejores es el único que ha aguantado ahí con quizun ya este bicho que no ha aguantado nadie espero que siga bien de forma porque lo necesitamos como el comer vamos y ya día de descanso y la última semanita a por todas a por todas estos del sky no saben con quién se han topado gracias chicos por estar ahí como siempre es un placer compartir esto con vosotros un saludo a cuidarse